Leandro Cuzzolino, con muchísima historia, sobre todo en Europa, pero además con la celeste y blanca siempre sobre su piel. Nos está escuchando y le queremos agradecer este momento. Te saludamos Diego de la Sala y Flor Menión. Leandro, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. En este momento, Leandro, ¿dónde te encontramos? ¿Estás allí en España? ¿Dónde te tomó, digamos, la pandemia, este COVID-19? Maldito para todos, pero uno tiene la sensación que para los españoles todavía mucho más que para nosotros, digo nosotros, los argentinos. Sí, sí, estoy en España, estoy en Valencia. Nada, sí, como dijiste vos, creo que acá está un poquitito más complicado de lo que es Argentina hoy, pero bueno. Yo creo que de a poco también España está saliendo de esta gran pandemia que a todos nos está afectando, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso, más allá de justamente lo social tan preocupante, cómo ha sido el proceso de entrenamiento? Lo que le preguntamos a cada uno de los deportistas que podemos entrevistar afortunadamente, digo, ¿cómo ha sido tu día a día? ¿Cómo es el entrenamiento del futbolista, digamos, de futsal? ¿Es un entrenamiento de futbolista convencional? ¿Hay otras cosas que atender? ¿Otros músculos que elaborar más que los que elaboran los futbolistas profesionales de once, digamos? Sí, la realidad es que entrenar en casa es totalmente distinto a entrenar en una cancha. Eso es como primera opción. Hasta la semana pasada acá en España no se podía salir. Recién ahora, la semana pasada, entró en una fase que se puede salir una hora por día a correr. Tenés unos horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 de la noche a 11 de la noche para ir a correr una hora por día con barbijo y siempre con la distancia social. Pero bueno, como dijiste vos, es muy distinto. El entrenamiento es distinto. Nosotros entrenamos por internet con los trabajos que nos dan los profes desde casa. Así que la realidad es que es muy difícil. Pero bueno, hay que adaptarse, no queda otra. Y esperemos que más que nada que pase rápido para volver a las canchas, que es lo que más nos gusta a nosotros. Leandro, te está escuchando Flor Meñón, que tiene varias preguntas obviamente para hacerte. Hay muchos televidentes que están ávidos de poder conocer más de tu historia y ver de qué va esto que se está proyectando con el futsal. Flor, te escucha ya, Leandro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Muy buenas tardes. ¿Sabés que te quería consultar? Porque hoy, por ejemplo, la Liga Española en Fútbol 11 arranca la fase 3, es decir, que van a poder entrenar de a grupos reducidos, de a grupos de 10 personas. Pero digo, ¿en el futsal no se han presentado protocolos? ¿Ustedes siguen manteniendo los entrenamientos virtuales? ¿No pueden de a poco empezar a entrenar como también lo están haciendo en Fútbol 11? Sí, bueno, hay que aclarar, obviamente, toda la gente lo sabe, que el Fútbol 11 tiene otra realidad lo que es el futsal y otros deportes en sí. Eso también creo que va por zonas. Recién ayer Valencia entró en fase 1, o sea que para llegar a la fase 3 todavía hay muchísimo por delante. Las canchas y los, al ser municipales, abren solamente en mínimo fase 2, o sea que todavía tenemos, yo creo que 10 días en fase 1 para ver cómo va avanzando, pero te repito, el fútbol, bueno, ustedes obviamente ya lo saben, están a otro nivel, otras fases, otro tipo de intereses que no tenemos nosotros, pero bueno, seguiremos entrenando desde casa hasta que puedan abrir las instalaciones del club y podamos empezar a entrenar. Obviamente ya nos dijeron que van a ser en grupos reducidos de creo que dos o tres personas por mitad de cancha y dos en el gimnasio, así que van a ser grupos en horarios distintos y tratar de por lo menos más que nada tener un poco de contacto con la pelota que es lo que más extrañamos, porque al final correr, podemos correr, pero tocar la pelota se hace un poquito más difícil en casa. Bueno, de a poco por lo menos ya se van planificando fechas para que vuelvan a estos entrenamientos, así todos van a ser reducidos, pero es como vos decís, ¿no? Como nos vienen diciendo también muchos deportistas más del palo del fútbol, del futsal, que lo que necesitan es pegarle una pelota, pero no pegarle una pelota frente a la pared, pegarle una pelota y que vaya metros y metros. Vos has hecho casi toda tu carrera en Europa, estuviste en Italia, bueno, ahora estás en España, una de las ligas más competitivas, de hecho, de futsal. ¿Ves mucha diferencia con la de Argentina? Sí, 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 la realidad es que la diferencia es abismal. En estructura, obviamente, acá tenés todas canchas de 40 por 20 con todos los partidos de 2.000, 3.000 personas mínimo. Tenés, bueno, rueda de prensa, todo lo que es profesional y también en el hecho de cuerpo técnico, estructura, como te dije antes. Vos calculá que nuestro cuerpo técnico son entre 8 y 11 personas, solo de cuerpo técnico. Y hoy, por hoy, la realidad es que en Argentina es muy difícil eso. Obviamente, no le podemos pedir a la Liga Argentina que de un día para otro crezca de una manera radical, pero bueno, yo creo que el camino que está tomando la Liga Argentina es bueno, hay que seguir por este camino y de a poco vamos a poder sacar la Liga Argentina, que la verdad que tiene mucho potencial y mucho para dar todavía. Tan buena ha sido tu carrera, que bueno, sos jugador de la selección argentina de futsal. ¿Lo que más se va a extrañar va a ser el Mundial de Lituania? Sí, 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 obviamente, sí. Después de las eliminatorias, ahora que ganamos en Brasil, teníamos muchísimas ganas de que llegara el momento de competir un Mundial de nuevo, pero bueno, no es por culpa nuestra y hay que entenderlo todo. Primero está la salud de todas las personas y después viene la parte deportiva. Obviamente, sí, amargado porque teníamos muchísimas ganas de defender ese título que tanto guardamos en el corazón. Digo, esto genera una ventaja para uno, van a tener más tiempo para entrenarse o mentalmente te tira abajo. No, yo creo que al final va a ser lo mismo porque casi todas las ligas europeas acá terminan en junio. Entonces, vos tenías casi dos meses, como se planificó el Mundial pasado y se iba a hacer este año, vos tenés dos meses de preparación, o sea, dos meses de pretemporada que le van a tener todos los equipos. O sea que al final cambia, sí, vamos a estar un año más viejos, la realidad es esa, pero en el sentido de entrenamiento cambia poco porque se va a hacer la misma planificación que se iba a hacer para este año. Leandro, te iba a preguntar lo que tiene que ver con el futsal en sí, después del fenómeno explosivo de aquel Mundial y todo. ¿Quién no ha ido a jugar al fútbol con los amigos en lo que es el babi o el papi fútbol ya más grandes? Esto obviamente es otra cosa. Recién hablábamos con Santiago Gómez Cora, con alguien que tiene mucha historia en el rugby de 7, digamos, el famoso 7, hoy entrenador, y le preguntábamos por diferencias con el rugby 15. ¿Cómo explicarías las dos o tres diferencias básicas entre el futsal y el fútbol profesional de 11? Yo de afuera, y quizá prejuiciosamente, yo lo que veo es que el que no piensa no puede jugar al futsal. Y la gente dice que son iguales, pero para mí, con la experiencia que tuve hasta ahora, son dos fútbol totalmente distintos. Este es un fútbol muy rápido, que tenés que estar atento, los 40 minutos de partido tenés que estar metido, porque en un segundo, en un milésimo de segundo, puede cambiar radicalmente el partido. El ejemplo que yo le doy a los más chiquititos es que primero empiecen jugando futsal y después el día de mañana elijan de jugar cancha de 11. Que prueben que el día de mañana, cuando si prefieren jugar cancha de 11, se les va a hacer muchísimo más fácil. Esa es la realidad. Hoy está escrito que los mejores jugadores del mundo, sacando a Messi, obviamente, que no es humano, estamos hablando de las personas humanas, jugaron futsal de chiquitito y la realidad es esa. Entonces, si yo tengo que dar un consejo a los más chicos, bueno, empiecen jugando futsal, que el día de mañana, si van a jugar cancha de 11, se les va a hacer muchísimo más fácil. Y después, el ejemplo que le doy, que por ahí en 5 minutos, en un partido de cancha de 11, la pelota la podés tocar 2, 3 veces. En 5 minutos, un partido de futsal, la podés tocar 100 veces. Ese es el ejemplo más táctico y más lindo que le puedo dar a un chico que le gusta tener la pelota. Y vos lo estás diciendo desde el lado virtuoso, desde el lado, entre comillas, bien intencionado. Nosotros, que hemos jugado al fútbol a los ponchazos, cancha de 11, cancha de Babi o de futsal, lo que siempre decíamos entreabogos es, en el fútbol de 11, vos un rato, por lo menos jugando con amigos, te podés esconder, entre comillas, para cambiar el aire. Porque en el futsal no da la sensación de que uno se pueda, entre comillas, esconderse, ¿no? No, no, es imposible porque al ser 4 contra 4, una mitad de cancha, vos estás siempre metido en el partido, no hay espacio para esconderte, como decís vos, no hay lugares para caminar o para decir, bueno, hay mucha gente que se piensa que corre menos jugando futsal que en cancha de 11, pero aparentemente no, porque tenés que, la intensidad que le pones al partido, no podés descansar un segundo, sino, obviamente, dejas 4 para 3 a tus compañeros, más que nada. Leandro, bien, queríamos saber cómo estabas, sos un jugador icónico, obviamente, de todo el proceso del futsal y de todo ese fenómeno explosivo con la selección, en una liga tan importante, además, como la española, antes en Italia, pues bien, que el mundial que iba a ser en Lituania en septiembre y que se ha pospuesto, los encuentra igualmente en buena forma y esperemos que prontamente ya empecemos a ver y hablar de que esto se ha normalizado por lo menos un poco. Te mandamos un abrazo grande, que sigas bien allí en España y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, gracias de nuevo por la invitación y por darle bola a la actividad, que la verdad que se lo merece, porque es una actividad maravillosa. Así que, bueno, un saludo a todos. Esperemos que esto pase rápido para volver a la vida normal del fútbol, que es lo que más nos gusta a nosotros.